Bueno, para nosotros siguen siendo tres puntos muy importantes, como cualquier otro partido y a nosotros no nos da igual que venga el Barça o cualquier otro rival, lo que nos importa es ganar, dar una buena imagen y que el aficionado se vaya contento a casa. Bueno, es cierto que hemos mejorado, pero no me gusta nada la gente como tiene ese ánimo Málaga por las nubes, por solo un partido, la verdad que hemos ganado Málaga, sí, hemos dado buena imagen, pero solo son tres puntos y todavía no hemos hecho nada, así que tenemos que tenerlo bien en el suelo, saber que el Barça va a ser el nivel más complicado que vaya a pasar por aquí y lo tenemos que tomar con un gajo. Sí, por eso te digo, que no me gusta ese cambio de conveniencia, de que ahora el equipo está muy bien, antes estaba muy mal, no, yo creo que el equipo trabaja día a día, es cierto que hemos hecho un buen partido en Málaga, pero tenemos que tener los pies en el suelo y saber que el fútbol es cambiante y que de perder a Barcelona nos traen los rumores de que el equipo va a bajar. Bueno, creo que hay que jugarlo sí o sí durante el año y nos toca ahora y hay que aceptarlo, la verdad que hemos tenido un parón largo para trabajar el partido, es cierto que ellos tienen el llamado virus FIFA, pero con la plantilla que tienen yo creo que la ausencia se nos da mucho menos, creo que es mucho más importante un jugador que falte en Osasuna, un jugador que falte en el Barcelona por la plantilla que tienen y por lo tanto va a ser un rival muy fuerte, muy difícil y que no va a ser una cosa complicada. Bueno, esperemos que no sea el dentista, esperemos que sea un partido muy bueno para nosotros, donde el equipo haga un trabajo tanto ofensivo como defensivo bastante afectable y que pongamos las cosas muy difíciles en el Barça. Sí, es cierto que ha cambiado porque al final las victorias le dan confianza, pero somos conscientes de que seguimos en puestos de defenso, de que nos queda un mundo por recorrer para conseguir la permanencia y que esto cambie de un día para otro, ¿no? Y como te digo, si le ganamos al Barça pues la gente pensará que el equipo está mucho mejor y nos llenarán de calificatorios positivos y si perdemos otra vez tendrán las dudas y habrá que ir a Sevilla. Bueno, es cierto que ese gol estuvo muy bien, que dimos muchos pases, todos acertados y bueno, no sé qué es que todo es un gol, pero al final cualquier gol es importante, aunque sea a balón, parado o de penalti, lo importante es que el equipo consiga goles, que sume y que el aficionado sea de confianza a casa. Bueno, ya me esperaba hace tiempo y la oportunidad no me llegaba, así que bueno, pues me llevo en Málaga, la verdad que muy contento, salió un partido bastante bueno, tanto individual como colectivo y sobre todo la sensación de haber hecho el trabajo bien con tres puntos que no quieren venir. Sí, yo trabajo para ser titular cada domingo, ya después es misterio que decide, pero yo creo que los 24-25 poderes que estamos en plantilla, creo que cada uno trabaja para ser titular. Bueno, creo que los resultados estamos dando la confianza, creo que ya vamos a ver el partido dando, sobre todo en los primeros tiempos, buenas imágenes y bueno, pues yo creo que al final el trabajo diario se ve reflejado en el campo, el MICE nos está ayudando mucho a la hora de intentar sacar el balón con mayor claridad y por ahora pues se está viendo reflejado.